Hola, les presento a Ochi Curiel, antropóloga social, académica de la Universidad Nacional de Colombia y de la Universidad Javeriana de Colombia, y también activista, lesbofeminista, antirracista y decolonial. Tenemos la suerte de contar con ella este 2022 como una de las catedras Norbert-Legner. Bueno, de la Academia de donde vengo yo, que es fundamentalmente la Universidad Nacional de Colombia y la Javeriana, aunque yo creo que también se puede aplicar a otros lugares, el feminismo va entrando poco a poco, sobre todo es el feminismo liberal a través del género, porque de todas formas el género es una categoría que permite, digamos, establecer análisis sobre relaciones de poder entre hombres y mujeres, ¿no? Y entró también por la institucionalización de los estudios de género, eso lo vemos en Colombia, en México, me imagino que aquí también en Chile. Sin embargo, el tema del racismo es el que menos ha entrado. Primero, yo creo que cuando se aborda estos temas es más en la onda multicultural, es decir, que existen afros, indígenas, etcétera. Sin embargo, el tema del racismo estructural lo que significa la construcción del racismo estructural, yo creo que no es suficiente. Más allá de que hoy día, por ejemplo, hay una aceptación de la propuesta de colonial en autores como Quijano, como Miñolo, etcétera, pero digamos, para mí siempre eso es, como decimos en Colombia, un canto a la bandera, ¿no? Es decir, tanto en las estructuras de la universidad, en los currículum, en las metodologías, sigue siendo totalmente racista y eso es un tema que no se ha abordado suficientemente, ¿no? Quienes hemos colocado el tema somos aquellas personas que estamos interesadas e interesados en eso. Es decir, no es que es una apuesta, digamos, de una academia crítica y eso tiene que ver con esta lógica, ¿no? Multicultural, liberal, etcétera. Y en torno al feminismo, yo creo que ha entrado más por el tema del concepto de la categoría de interseccionalidad, que para mí particularmente es muy liberal porque lo que permite describir no necesariamente profundiza sobre las estructuras racistas que históricamente han tenido nuestras sociedades. Es decir, es como nombrar que una situación está atravesada por una experiencia de clase, de sexo, de sexualidad, etcétera, pero eso no es suficiente. La descripción no es suficiente, digamos, para mostrar cómo funcionan las lógicas de poder. Entonces, si bien yo creo que se han abierto más las universidades a estos temas, pues todavía falta muchísimo y sobre todo mucha profundidad y un compromiso político con lo que implica no solamente tratarlo como teoría, sino también como prácticas políticas, ¿no? Pues, mira, mi trayectoria es la siguiente. Yo vengo del activismo, yo he producido mis pensamientos junto con otras, porque no he sido yo sola, desde el activismo. Es decir, todas estas corrientes políticas, lesbianismo feminista, antirracismo, feminismo decolonial, ha sido fundamentalmente desde el activismo que después llevamos a la academia. Y yo en la academia, es una cosa muy particular porque fue muy accidental. Yo no pensaba, de hecho, yo no tengo más de 10 años en la academia y yo siempre digo que la academia para mí es un lugar de trabajo. Es decir, a mí me gusta dar clases, tengo una vocación de maestra, como lo hizo mi madre, pero yo no soy académica en el sentido de lo que eso significa de posicionar la producción del conocimiento en esa institución. Doy clases y doy clases fundamentalmente de estos mismos temas porque yo sí creo que la academia también es un espacio de disputa, ¿no? Y en la medida que vamos llevando estos pensamientos críticos, aunque la revolución no se hace en las universidades, pues es un paso importante para fortalecer los movimientos sociales. Entonces, yo no lo vivo con ningún problema, o sea, lo tengo clarísimo, que cuando estoy en la academia no estoy haciendo activismo, estoy haciendo un trabajo, que ese trabajo obviamente me permite llevar, digamos, estas propuestas allá, pero no es de lo que yo me hago en mi cabeza, como mucha gente se lo hace, de que es el activismo académico. No, para mí, además, sería contradictorio decir, porque el capital está ahí, ¿no? A mí me pagan por eso, aunque me paguen mal, pero me pagan por eso. Y entonces, yo creo que es importante en el sentido de que las universidades, sobre todo en un momento, fortalecen mucho los movimientos estudiantiles, ¿no? Y eso es lo que a mí me interesa, digamos, aportar a ese pensamiento crítico de la gente que va pasando por la universidad, pero mi aspiración es que fuera de la universidad donde esos pensamientos, digamos, se pongan en práctica a través de los movimientos sociales. Entonces, yo lo vivo súper tranquila, sé cuál es mi lugar en eso. Y además, no quiero dar toda la energía de mi vida a la academia. Creo que hay muchas cosas que hacer en términos del activismo social para cambiar esas estructuras y a mí la academia no me garantiza eso, más me lo garantizan los movimientos sociales en los que estábamos hace muchos años, ¿no? Pues yo tengo una relación con Chile bonita, a pesar de que entiendo las estructuras del poder de Chile, que son bastante racistas, bastante machistas, etc. Sin embargo, yo conozco a Chile hace muchos años mediante una de las corrientes políticas en la que yo pertenezco, que es el lesbofeminismo autónomo. Y creo que en los años, finales de los años 90, 2000, todo eso, aquí Chile era un referente muy importante de ese lesbofeminismo autónomo. De hecho, aquí se hizo uno de los encuentros lesbofeministas que fue súper importante articulando el tema de la memoria con el tema post-dictadura y siempre tengo un buen recuerdo. Además, tengo muchos afectos aquí en Chile, ¿no? Obviamente, eso me permite también ver las contradicciones que tiene Chile y los problemas que tiene Chile. Uno de ellos es el racismo. O sea, este es un país que ni siquiera reconoce la población afro y negra que tiene. He estado hace mucho tiempo con las compañeras de Arica, haciendo escuelas antirracistas de coloniales y sé, digamos, lo que significa la invisibilidad de esa población. Pero además, con el pueblo mapuche. O sea, estas luchas que tiene el pueblo mapuche en torno a las lógicas racistas estructurales del no reconocimiento de esos pueblos, el no reconocimiento de esas tierras, ¿no? Me parece increíble, me parece increíble lo que pasó en los últimos tiempos con el plebiscito frente a la Constitución. Porque, bueno, una de las cosas que América Latina ha tenido es que ha, digamos, ha llevado una política multicultural donde se reconocen a pueblos indígenas, a pueblos afros. Lo cual no quiere decir que eso ha garantizado un cambio en las desigualdades sociales de estos grupos, ¿no? Es sencillamente un reconocimiento institucional, público, en ese sentido. Y es impresionante que Chile, después de tantos años que América Latina haya trabajado eso, diga no porque sabemos que el no, en términos de la Constitución, tuvo mucho que ver con esto de la propuesta del Estado plurinacional, ¿no? Eso me parece increíble, lo cual, digamos, muestra cómo el racismo está aquí afianzado de una manera impresionante y cómo la blanquitud, digamos, como proyecto de Estado, como proyecto cotidiano, pues sigue siendo fundamental en Chile. De todas formas, yo me quedo con la parte bonita de Chile, que precisamente todas sus luchas, ¿no? Todas sus luchas leemos feministas autónomas, pero también luchas mapuches, luchas de los movimientos afros en este país y siempre tengo un afecto muy grande por este país, por ese país, esa parte de este país.